Tal y como anticipó el comisionado del negociado de la policía, Henry Escalera, el cierre de cuarteles continúa y a su vez la preocupación sigue en aumento, no solo en los ciudadanos, sino también en la propia legislatura, pues en medio de la alta incidencia criminal se suma el cierre del cuartel de la policía del poblado Rosario en San Germán y los representantes del partido nuevo progresista Mari Carmen Más y José Aponte solicitaron a Escalera el desarrollo de un agresivo plan de patrullaje preventivo. Llegamos hasta el Rosario y allí el presidente del Consejo de Relaciones de la Comunidad defendió la permanencia del cuartel. Esta zona fue bien propensa a asaltos y escalamientos en distintas áreas y aunque actualmente el cuartel está operando, la realidad es que no tiene los recursos ni los oficiales suficientes para dar un buen servicio a la comunidad en prevención, porque el cuartel aunque está abierto, solamente cuentan con un policía y es de retén. Es bien poco la gronda preventiva, ¿verdad? A jaíz de la escasez que hay de recursos. Fuimos hasta el cuartel del Rosario donde encontramos un retén y un grupo de oficiales en adiestramiento. Según se nos dijo, actualmente en ese acuartelamiento, además de adiestrar policías, solo se realizan pruebas de polígrafo, pero no hay ni una sola patrulla y cuando alguien llega para hacer una querella, el retén llama al cuartel del pueblo de San Germán, ubicado a unos 20 minutos de distancia para que envíen un agente. Pues tienes que ir a reportarlo a San Germán para que San Germán venga aquí a Poblar de Rosario a resolver y a veces que se tarda más de media hora o 45 minutos en venir, pero esto es lo que hay. Aunque ciudadanos nos dijeron que algunos residentes y comerciantes e incluso una iglesia fueron víctimas de escalamiento el pasado año, según las estadísticas de la policía, en lo que va de este año en dicho sector se ha reportado solo un delito tipo 1, específicamente una apropiación ilegal, lo que representa una reducción de ocho casos comparado con el 2017. Para Noticias UOL 12, Michael Roldán y Jeremy Ortiz.